Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 6 de junio San Rafael Guizar y Valencia Obispo de Veracruz El niño Rafael Guizar vio la luz del mundo el 26 de abril de 1878 y al día siguiente fue bautizado como consta en el acta de bautismo en la que se lee En Cotija, Michoacán, México a 27 de abril de 1878 yo, el presbítero Agustín Covarrubias cura, exorcicé, puse óleo, sagrado crisma y bauticé solemnemente a un infante que nació un día 26 en esta parroquia pusele por nombre Rafael hijo legítimo de Prudencio Guizar y de Natividad Valencia fueron sus padrinos Juan González y Benigna Valencia, cónyuges a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual y lo firmé Agustín Covarrubias Una rúbrica Aprendió sus primeras letras en la escuela parroquial de su tierra natal y más tarde en un colegio que fundaron los padres jesuitas en la hacienda de San Simón en los alrededores de Cotija Ingresó al seminario de la diócesis de Zamora en el año de 1894 en donde permaneció hasta el año de 1901 en el que en las temporadas de Pentecostés primero de junio recibió la ordenación sacerdotal cuando contaba con 23 años de edad el día 6 de junio del mismo año en la festividad del Corpus Christi celebró su primera misa en su tierra natal Apenas ordenado sacerdote comenzó a acompañar en las visitas pastorales al excelentísimo señor obispo de Zamora don José María Cázares de este virtuosísimo prelado aprendió sin duda alguna a convertir en misión cada visita pastoral posteriormente durante la enfermedad del excelentísimo señor Cázares acompañó al señor obispo auxiliar don José de Jesús Fernández en las mismas tareas apostólicas tuvo la encomienda de ser el director espiritual del seminario de Zamora donde impartió la cátedra de teología dogmática también fue nombrado canónico de la catedral con estos cargos pudo desarrollar una amplia actividad misionera en la que involucraba a los alumnos del seminario y les enseñaba a la vez el arte del apostolado fundó una congregación religiosa puesta bajo el cuidado de nuestra señora de la esperanza desgraciadamente esta obra tuvo poco tiempo de existencia debido sobre todo a las circunstancias que se vivían en el país en los inicios del pasado siglo el amor a Dios y la presencia de nuestro señor Jesucristo en la Eucaristía así como la devoción a la Santísima Virgen María eran las notas distintivas de sus misiones a todos los pueblos que llegaba siempre predicaba la doctrina cristiana inspirado en un sencillo catecismo que él mismo compuso y escribió adaptado sobre todo para los sencillos de corazón muchas generaciones aprendieron la doctrina cristiana con su catecismo el cual perdura hasta nuestros días como una forma de instrucción de fe para el padre Rafael Guizar ganar almas para Dios era el gran reto de su vida esto lo lograba mediante las misiones predicadas tanto en el territorio mexicano como en los lugares fuera de México Cuba, Guatemala, Colombia y el sur de los Estados Unidos pero además durante los conflictos bélicos existentes en México por la revolución de 1910 pudo prodigar la calidad y derramar la gracia de Dios en los enfermos y moribundos por el movimiento armado disfrazado de vendedor de baratijas en medio de la lluvia de balas se acercaba a los heridos que agonizaban y les ofrecía la reconciliación con Dios les impartía la absolución sacramental muchas veces les daba también el sagrado viático que llevaba consigo de manera oculta para que no lo descubrieran como sacerdote son numerosos los episodios en los que narran las intervenciones heroicas del padre Guizar para salvar almas y encaminarlas al cielo sufrió varios destierros de su patria y en todas partes donde se encontraba su amor por las almas le transformaba en un gigante de la calidad y el amor al prójimo dando todo lo que tenía a favor de los desposeídos estando desterrado en Cuba cuando impartía fructíferas misiones después de haber sido nombrado misionero apostólico fue nombrado obispo de Veracruz y recibió la consagración episcopal en la ciudad de La Habana por el delegado apostólico monseñor Tito Trochi el 30 de noviembre de 1919 el día 1 de enero de 1920 partió rumbo a Veracruz en el navío llamado La Esperanza y después de llegar al puerto se dirigió a la ciudad de Xalapa sede de su obispado en donde tomó posesión el día 9 de enero del mismo año apenas hubo el llegado a su diócesis se distinguió por su celo ardentísimo a favor de las almas y por su gran caridad para con los demás pues tuvo que enfrentar los estragos de un gran terremoto que había desbastado la zona de Xalapa dejando sin hogar a muchos de sus hijos monseñor Guizar se dio a la incansable tarea de ayudar a quienes lo necesitaban y a visitar personalmente las regiones más afectadas llevando la palabra del señor y víveres para asistir a todos los dañados por el sismo monseñor Rafael Guizar y Valencia no solo fue un misionero infatigable sino que también fue un buen pastor que siempre estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas y fue además un padre solicito y bienhechor de los pobres y desamparados estos fueron los rasgos de su ministerio episcopal entre los cuales su visión como pastor le concedió darle una importancia capital a la formación de los sacerdotes mediante la obra del seminario diosesano en el que habrían de formarse muchos sacerdotes que multiplicarían sus misiones y la atención a las numerosas parroquias de todo el territorio veracruzano como obispo de Veracruz sufrió los estragos de la persecución religiosa en México pero de manera especial en este girón de la patria así comenzó su calvario en el que tuvo que padecer calumnias vejaciones destierros y hambre no obstante todo ello su gran confianza en Dios Providente y su amor filial a María Santísima le dieron la fortaleza necesaria para resistir los embates del demonio que quería arrancarle las almas que había ganado para Dios predicó muchas misiones en el territorio veracruzano y mantuvo abierto su seminario aún en contra de las leyes persecutorias contra la iglesia y supo infundir en todos los fieles la confianza en Dios para resistir a los males de este mundo la caridad la pobreza la humildad la obediencia y el espíritu de sacrificio fueron entre otras algunas virtudes que más adornaron su alma y misterio episcopal escondido en la ciudad de México por la persecución religiosa en el estado de Veracruz se dedicaba a prodigar la caridad entre los fieles y a conseguir bienes para el sostenimiento de su seminario el cual era para él como la niña de sus ojos afectado de diversas enfermedades diabetes flevitis insuficiencia cardíaca y otros padecimientos fue llamado por el señor para otorgarle el premio a sus fatigas el 6 de junio de 1938 en la ciudad de México en una casa contigua al edificio de su seminario donde este estaba escondido por la persecución religiosa en Veracruz trasladado su cuerpo a Xalapa sede de su diócesis fue sepultado con grandes manifestaciones del pueblo fiel que le demostró su amor y gratitud por el inmenso bien que pasó haciendo cuando vivía su fama de santidad se ha extendido por todo México y por diversos países particularmente en donde visionó incansablemente Guatemala Cuba Colombia y el sur de los Estados Unidos muchos milagros se han logrado por su valiosa intercesión particularmente curaciones asombrosas y ayudas en situaciones de penuria especialmente para los necesitados su santidad Juan Pablo II lo ha declarado beato el día 29 de enero de 1995 en Roma Italia en la patriarcal basílica vaticana y es un ejemplo de pastor abnegado y héroe de las virtudes cristianas fue canonizado el 15 de octubre de 2006 en la plaza de San Pedro en celebración presidida por el papa Benedicto 16 al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración asimismo en su canal de youtube los videos diarios del evangelio el santo del día y el año josefino